Música Mira mi cuerpo, cuerpo, cuerpo moreno Mira mi modo de andar Si tú me dieras, dieras, dieras veneno Veneno yo iba a tomar Mira mis ojos de mora Negro como la pasión carbone Que hora tras hora enciende tu corazón Mira mi cuerpo, cuerpo, cuerpo moreno Mira mi modo de andar Si tú me dieras, dieras, dieras veneno Veneno yo iba a tomar Ay, ay los hombres para engañarlo Ay los hombres para acariciarlo Que palabrita tiene mi boca Ay, ay los hombres son como niños Ay los hombres y su cariño Con fatiguita me vuelven loca Este me gusta por guapo Ese por darme castigo A él por majo chulapo Y tú Por lo que no digo Total, total que estoy prisionera Ya sin tiras de mi nombre Porque he puesto en mi bandera A mí, a mí me gustan, me gustan A mí, a mí A mí me gustan los hombres No lo puedo remediar Y me voy a condenar Porque a mí, a mí, a mí A mí me gustan los hombres Ay, ay los hombres para engañarlo Ay los hombres para acariciarlo Que palabrita tiene mi boca Ay, ay los hombres son como niños Y hoy los hombres y su cariño Con fatiguita me vuelven loca Este me pone nerviosa Este me tiene aburrida A que él me pone celosa Y tú Loquita perdía Total, total que estoy prisionera Ya sin tiras de mi nombre Porque he puesto en mi bandera A mí, a mí me gustan, me gustan A mí, a mí A mí me gustan los hombres No lo puedo remediar Y me voy a condenar Porque a mí, a mí, a mí A mí me gustan los hombres A mí me gustan los hombres Cómo me la maravillaría yo Cómo me la maravillaría yo La casa deprisa cambiemos Con talento y distinción Pues gusto de sobra tenemos Para la decoración Y mientras que yo voy largando Trabalengua sin parar Vosotras cambiaste su bando De bestío y de fachado Cómo me la maravillaría yo Cómo me la maravillaría yo Y cómo me la maravillaría yo Cómo me la maravillaría yo Y cómo me la maravillaría yo Y cómo me la maravillaría yo La piedra de Macacharajo Machacaba a mi niña los ajos Y ajo de Macachapiedra Y piedra de macasarajo Ay, y el maca no se te olvide Porque si no, estás colado Ay, cómo me la maravillaría yo Y cómo me la maravillaría yo Ay, cómo me la maravillaría yo Yo tenía una coquedinía tronchito, tronchito Cogollito, cogollito, penca y pentajo Debajo de la penca un grajo Debajo del grajo una graja Debajo de la graja una tinaja Debajo de la tinaja un huerto Debajo del huerto una caja encima De la caja una baraja Pa' que jueguen a las ocho los tineros con gran maña Don Alonso, caña y corcho Doña Juana, corcho, caña Y cómo me la maravillaría yo Y cómo me la maravillaría yo Ay, y cómo me la maravillaría yo Felicilísimo En tres platos de trigo comían Tres, 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 tres Y cómo me la maravillaría yo Y cómo me la maravillaría yo La caja está preparada Y las niñas de impresión Y yo maravillada Como dueña del mes Ay, y cómo me la maravillaría yo Y cómo me la maravillaría, niña Y cómo me la maravillaría yo ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¡Yo!